... a nuestras instrucciones... ... a permitir cuidar nuestra... ... de la escuela de... ... vamos para aplaudir... ... vamos para el maruz. ... el día 4, 10... ... y te da... ... y a las 3, un el el... ... y a las 4, un el... Buenas tardes. Bájale, ¿eh? Con el cariño, que lo comenzará a explicar. Atentos. Nos vamos a cuidar en este momento. Muchas gracias. Ayer, con los niños, todo lo que nos ha ayudado en estos días. El alma, amigos, Dios les bendiga. Está aquí, la higuera, en Punta Colorada, y sobre todo en un lugar con estos cielos maravillosos. Yo quiero... También quiero decirles cuando comienzamos... ...el mundo que nos ha ayudado a mirar, observar, apreciar, admirarnos. Es mejor mirarnos con protección. En la cual, nuestros astros más importantes... Ustedes saben a cuánto... Nosotros los astrónomos que todavía estamos siempre pensando en... Si desaparecen esas perras de la vida, la corona solar va a ser su... ...37 meses. Estamos adelantados. Gracias, Greo. Estamos en... ... Se llaman a la fuerza. ¡Ay míran, Águ опытos! ¡Ay! ¡Que se llaman! ¡Ay, qué engenna! ¡No tomo salooooooo! Te llaman a la que. Te llaman a él. Auuu lást介. ¡No se llaman a las cosas. ¡TATARES! ¡Qué particular! ¡T teaching! ¡Allá a mi once! Cuando tengo aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!